Bueno Carolina, se hizo la presentación oficial de la campaña, la que nos queda, la nacional, también en la ciudad de Resistencia. ¿Qué sintetiza la fórmula que te tiene a vos como candidata a diputada nacional? Mi fórmula sintetiza la fuerza, la realidad, la seguridad, la grandeza y el coraje. Y sobre todo la verdad, dejemos de mentirle a los chaqueños y dejemos de mentirle también a los argentinos. El contrapunto a mi propuesta es, por un lado, tenemos una persona que viene dirigiendo el destino de los argentinos y venimos complejos, venimos como manifiesta del gobernador electo en un Titanic que se nos viene hundiendo. ¿Por qué creer en falsas promesas y por qué no las pudieron haber hecho antes, desde hace 16 años atrás? Y por el otro lado, tenemos otra propuesta con ideas innovadoras, pero inaplicables a un norte, a un lugar donde no tenemos, hablamos de vouchers de escuelas cuando nos han terminado escuelas, donde le han sacado a los chicos, como contaba Leandro, la copa de la merienda. Los colegas de ustedes son quienes nos transmiten todo el tiempo que hagamos algo en este tiempo de transición. Entonces, hablar de necesidad habitacional que es fundamental para la provincia del Chaco y tenemos ese modelo que dice que la obra pública va a dejar de existir, como si también la coparticipación que reciben las provincias del Norte Grande. Entonces, pedirle el acompañamiento. Sabemos que Patricia tiene esa mirada especial, federal, conoce el Chaco de punto a punta y sabemos que vamos a poder generar esta política federal transversal que necesitamos. Los argentinos, los chaqueños y los resistencianos y cada uno de los municipios que compone la provincia del Chaco. Acabas también la diferencia por ahí con la fórmula de mi ley, pero ¿cuál es la diferencia que se tiene con el oficialismo, con Sergio Massa, que también es candidato del otro lado a la presidencia? Y bueno, a ver, yo tengo que ser muy cautelosa en esto, pero la verdad que no lo puedo creer, porque es quien nos lleva los índices de inflación más altos en los 40 años, el índice del IPC, que son de los productos del consumidor los más altos en los últimos 40 años y estos son los indicadores de ellos. Entonces, ¿por qué creer que va a poder cambiar el destino del argentino un gobierno, una plataforma que viene hoy siendo parte del gobierno? O sea, no deja de ser más de lo que hoy tenemos. Entonces, creemos que el argentino, el chaqueño, necesita un cambio y entendemos que es desde la mano de Patricia. Tiene un gran equipo detrás, con mucha solvencia, es una persona que estuvo en gestión y que tiene las fuerzas y que va a tener el coraje, como lo manifestamos siempre, de paliar todas estas situaciones tan complejas que venimos atravesando. ¡Gracias! ¡Gracias!